Esto es lo que pasaría si el número 13 no tuviera una rima. Te lo explico en lo que queda del minuto. Los científicos más inteligentes del mundo han descubierto que si el 13 no tuviera una rima, los niños serían un 52% más inteligentes. El mundo estaría tan avanzado tecnológicamente que ya existiría el iPhone 38000 y los autos voladores. Este caso sería tan extremo que los hombres podrían caminar sobre el agua y las ballenas podrían nadar por el pavimento. Y los comentarios de las personas no serían puras caritas de diablo. En resumen, si el número 13 no tuviera ninguna rima, el mundo sería un lugar mucho más tecnológico y mejor para vivir. Y ahora que ya entendiste todo esto, ¿puedes decirle a tus amigos?